Esto no es miedo de amor. Hubiera sido mejor que también Blanco hubiera podido estar ahí en ese momento, que los cuatro pudiéramos convivir y compartir el espacio. No, pero páralo, porque estamos en un buen momento. Está bien, mejor me retiro y regreso en un rato. Ya estamos de fe. Si no hay cualquier cosa, pues me echan un grito al fútbol, pero aproximadamente en una horita estoy por aquí. Tenía que ir a la oficina era un pretexto para salirme, y sobre todo a lo mejor, derramar dos, tres lagrimillas por ahí, que la verdad sí, a veces son muy necesarias. Yo sabía que lo que él no quería era que nosotros lo hubiéramos, tal vez, llorar, porque siempre nos ha mostrado una imagen de él, de un hombre fuerte. Yo quería prepararle algo, algo emotivo. Dije, ¿qué podemos hacer? Homenajes en vida le han hecho, reconocimientos, ha ganado campeonatos, ha hecho muchísimas cosas, pero no se me ocurre qué podría ser buena idea. ¿Por qué no luchar los tres juntos en la Arena México? De él surgió la idea, una muy buena idea, en la cual podíamos aprovechar para celebrar los 30 años de carrera de mi padre. Te propongo que mañana vayamos ya sea a programación, o vayamos tal vez con los jefes de prensa, ellos puedan ayudarnos a lo mejor a ver lo de la publicidad. Estar felino, puma y tiger en un mismo escenario en la Arena México. Esta lucha tiene que sacar chispa, tiene que ser explosiva, tiene que ser emocionante. La idea yo creo que la va a tomar con gusto, le va a dar mucho sentimiento que es algo que él no imagina, es algo que él no espera. ¿Te acuerdas de estos pecho días? ¡Claro! Siempre que ella viene aquí, el primer lugar donde vamos es a Cisplac, México, esta vez que vino volvimos a ir y nos la pasamos de maravilla. Pasamos a jugar, nos divertimos mucho, nos fuimos a los Juegos, me gané un peluche para ella y estaba muy contenta. El último juego que estábamos ahorita me olió la panza. Sí, no, 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 tú tienes loco, tú para todas las cosas, no manches. Estamos tratando, ¿sabes bien, mamá? Bien, mi amor. Bien, mi amor. En la antigua siempre me divierto mucho. Pues aquí volvemos a revivir todo el amor que tenemos siempre. Sí, ya sé. Fue un maldado y ahorita vengo. ¿Tardo? Ah, ahorita vengo, sí. No, me quedo aquí solo. Sí, ahorita vengo. ¿Tardo? No, me quedo aquí solo. Sí, ya sé. Sí, ya sé. ¿Tardo? ¿Qué es lo que se llama? Un poquito porque me ayudan. Ajá. ¡Es tan bonito! ¿Sí? ¿Por qué están solas? ¿Sí? ¿No vienen con acompañantes o qué? No. ¿No? ¿No vienen con acompañantes? ¿Se van a acompañar? ¡Ay, sí! ¡No! ¿Les gustó la foto o no? ¿No quieren otra? Sí, está feliz. ¡Tómame otra! ¡Tómame otra, por favor! ¡Pero más, abrázame! ¿Tiene que ir atrás? ¿Cómo les quieres? Un besito. ¡A ver! El brillo de las luces de la arena y la intensidad de la lucha libre no son nada hasta que ellas aparecen. Las mujeres más bellas de la lucha libre reunidas en un solo lugar. Entra a elluchador.com en donde podrás descubrir el lado más íntimo de seis edecanes veteranas del Consejo Mundial y seis bellas novatas que se enfrentan por convertirse en la nueva Miss Lucha Libre. Hola, soy Carolina Rodríguez. Mi nombre es Xiomara Díaz. Me encanta la lucha libre. Creo que de aquí soy. Entra a elluchador.com y decide con tu voto quiénes serán las cuatro finalistas de entre las cuales podrás elegir a la nueva Miss Lucha Libre. Aparte de todo, soy como exagerada, ¿no? Todo lo hago así en magnitudes enormes. La belleza de la lucha libre en elluchador.com El Luchador. Segunda temporada. Solo por ella ni. Está padrísima. Sí, ¿verdad que sí? ¿Qué estás haciendo? Pues nada, tomándome una foto. Entonces, ¿prefieres quedarte con ella? No, simplemente es una foto y ya no estoy haciendo nada malo o estoy haciendo algo malo. No. ¿Estás haciendo algo malo? Estoy haciendo una foto. ¿Una foto nada más? Pues quédate tomando tus fotos. No. Gracias, aquí estamos. Hasta rato nos vemos, ¿va? A ti. Síguense mucho, síguense divirtiendo, ¿va? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué enojarte, amor? Es que enojarte nada más. ¿Por qué no? Yo voy a competir a los helados para que llegara y encontrame con estas cosas. De repente llevo y lo veo con las chavas, entonces, pues sí, así como que me saco de onda, ¿no? No puedo creer que te comportes así, ¿no? ¿Sí? En serio, ya a mi helado. ¿Pateriste a mi helado? Sí, ten ya. Cómetelo. Pues te tardas un menos. O sea, me dejaste un buen rato aquí parado, pues, obvio van a acercarse a tomar una foto conmigo. Y aunque me dame milas de horas, ¿a poco voy a llegar y voy a encontrarte siempre? Ya, ya, ¿va? No, no quiero nada. ¿Para qué te enojas? Vengo contigo. Vengo contigo, pero siempre te he dicho. Siempre te lo he dicho. Tienes que entender que soy una figura pública. Es bonito que las chavas y los niños y todo el mundo sea fanático, muy fanático de Dragon Lee, ¿no? Entonces, si ellos quieren mucho a ese personaje y les gusta mucho el personaje de Dragon Lee, pues, ¿cómo los voy a mandar a volar, no? Siempre tienes que arruinar todo con tu celo, siempre, siempre. No puede haber un momento cuando la estemos pasando bien porque ya ves a una aficionada que se me acerca, me abraza y eso. Tienes que estar acostumbrada por eso y bien lo sabes. O sea, no tienes por qué enojarte. No te enojes ya. Siempre te enojas por eso. No eres bien celoso y ya eso me saca de onda bien feo. ¿Sí? Además, ¿sabes que ni una aficionada se va a comparar contigo? No físicamente, sino por el lugar que tienes adentro de mi corazón y lo sabes. Y al último agarra la onda y dice, bueno, pues, es su personaje, ¿no? Sabio que a Chava lo van a seguir. Pues, nos encontentamos y vivimos como si nada hubiera pasado. Nos seguimos pasando muy bien. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. I can't wait until the day When I will finally hear you say That I'm just Your kind of gal Dios mío, te quiero pedir por mí, por mi trabajo Que todo salga bien, la lucha Que mi rodilla se recupere ya bien Y por mi hijo que viene en camino Que me ayudes a alejarme de todos los vicios Gracias ¿Cómo ves? ¿De qué te ríes? ¿De qué me dices cómo ves, Fidel? ¿Cómo ves? Es que yo te veo aquí que no dices nada, estamos en la iglesia Sí, por eso Para mí esto es algo muy serio Si fuera serio vendrías todos los domingos en la mañana a misa Pues mira, mis visitas a la iglesia no son cada domingo ¿Por qué? Porque mi trabajo no me lo permite ¿Por qué? Porque tú siempre le pides a Dios, mamá, cuando estás mal No, hombre, yo estoy muy bien No, y ahorita, pero... ¿Por qué? Ahorita es muy importante, ¿no? Pero yo voy más que nada a pedir por el nuevo interés de la familia Y por que nos mantenga unidos Y por que nos ayude Ella pide que yo sea muy fuerte Que ya no tome Ay, que es lo que me hiciste Ya, ya, déjalo por ello Suéltalo ¿Lo que me hiciste? ¿A mí me hiciste? Un chamaco Ay, sí Quiero ojalá no se parezca a ti Ay, porrita ¿Qué? Más vale que se parezca a mí Y en la casa de Cristo me respetas Tengo que encontrar la lavandería para estas cosas, licenciado Ay, licenciado, ¿desde hace cuánto que no? Que ni siquiera el solecito Que andaba en chingas De vez en cuando Bueno, Beto, es un apoyo bastante fuerte Es un cariño mutuo Es como Más que un amigo Es un hermano, ¿no? Nunca me imaginé Que un ídolo de la lucha libre Fuera a ser algo Pues se podría decir que un inmugre, ¿no? Ya está decidido, licenciado Acabo de separarme de mi mujer ¿Así de plano ya no hay vuelta de hoja? ¿Crees que es lo mejor Que es separarte de tu mujer? Es la mejor decisión que nos estamos tomando Por el bien de Pues de la niña Que también se confunde Y va creciendo Y pues tal vez le puede afectar Bien dicen por ahí Que mejor papás separados Son mejores que papás juntos, ¿no? Yo creo que tanto está agotado físicamente Como también mentalmente Porque el estar lejos de su familia Agota Tantas cosas que he dejado Por ser luchador Por ser tan profesional en mi trabajo Por ser tan disciplinado Que pues perdí mi matrimonio Francamente Estaba muy deprimido en ese momento Traía el ánimo hasta el piso Que tanto me afectó Que estaba pensando Tal vez ya en el retiro Me siento mal No vais a olvidar aquí Espérate, nos vamos Hola, Shoker ¿Cómo estás? Padre, qué gusto Gusto saludarte Me gusta Tenía rato que no te veía, hijo ¿Cómo le está? Bien Mira, ayer ¿Qué es así? Hola Qué gusto Me tenía gusto, hija Mi novia y bueno También Futura madre Ah, qué bien ¿Y cómo va? Ah, muy bien ¿Qué dice el doctor? Bien, está bien Sí, va bien el proceso Qué bueno No, ve Así es Es un hombre Es fuerza divina De hecho, está muy sorprendida La verdad, sí Me causó como impacto Porque no es un padre común Me da mucho gusto Y ustedes están casados por la iglesia, ¿verdad? No No, es que yo ya fui casado por la iglesia Entonces, pues sí, a lo mejor formalizamos algo de la manera civil O sea, como tu premio de consolación es, ¿no? Casarte por el civil y que un padre nos dé la bendición Y que seamos un matrimonio por la ley No se vayan a pelear aquí, estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Ay, padre, él y yo nos peleamos ¿Ah, sí? Yo creo que hasta cuando nos vayamos al infierno nos vamos a pelear ¿Por qué voy a ir al infierno? ¿Por qué no habrías de ir? Al contrario, vamos a luchar porque no sea así, ¿verdad? Y la realidad es que no pasa nada Ni nos casamos, ni se animan, ni nada Entonces, el padre nos puede ayudar para que ya te divorcies ya Por la iglesia Como que me vuelve a entrar la espina de Tú y yo tal vez no podamos hacer eso Ante los ojos de Dios Pero sí podemos decirle a nuestro hijo Estamos casados bien Somos un matrimonio dentro de lo que cabe Bien, feliz A final de cuentas hay un amor muy grande entre nosotros Mucha confianza Ya tenemos una relación Y ahora llega este nuevo integrante a la familia Sellarlo, firmarlo, tener ese papel es importante para ella Pues vamos a ver, a lo mejor sí lo hago Este amor que yo te tengo Si nos casamos y no nos casamos va a cambiar Va a seguir intacto porque es algo que yo siento por ti Sí, también estoy pensando muy seriamente ya en el retiro Mira, yo sé que a cada capillita se le llega su hora, ¿no? Lo veo cabizbajo, triste, le falta su pila Pero pues eso es lógico, ¿no? Pero creo que tu actual pareja con la que te estás separando No te conoció haciendo otra cosa Sabía a qué te dedicabas Este personaje es el que le da de comer a tus hijos Así de fácil Lo que más me duele es no estar conmigo Son momentos difíciles, ¿no? No seas psicopal, chingada O sea, ahora ya le dijiste a tu mujer que le estás dejando porque vas a andar conmigo Yo nunca te he exigido nada, te conocí casado Échale huevo, chinga No hay problema, vamos a salir de esta Mientras haya vida, va a haber solución Me gustaría que arreglara su situación familiar para que estuviera bien Es muy buena Oye, aparte de todo, ¿por qué te digo licenciado? Porque yo tengo un curso en licenciatura ¿Sí? Me dices Soy puercólogo Eres puercólogo Licenciado en puercología Más que un consejo, es como un desahogo, ¿no? O sea, un desahogo de tener a alguien en que confiar Para poder platicar todo lo que te sucede o todo lo que pasa, ¿no? Pues mientras hablas con estos muchachos Le extiendo tu ropa, ¿no, licenciado? Por favor, saca la orilla porque ya no encontré la lavandería Estaba cerrado, licenciado Échale ganas, no te tardes Aquí te veo No, hay que renovar la vida Y la vida sigue Y pues tenemos que seguir echándole ganas, ¿no? Tengo que ser un luchador en todo lo que hago, ¿no? Mi vida personal Puta, huele como si estuviera muerto Y el rey bucanero En mi vida profesional Y pues en cada momento Llegamos a la oficina ese día por la mañana Donde ya se encontraban Iván y Miguel Los encargados del departamento de prensa ¿Cómo estás? Pues estoy bien Quisiera estar mejor Entramos, el ambiente se torna agradable Porque siempre ha sido una buena relación La que hemos tenido con el departamento Yo creo que sí, siéntense ¿Qué pasó? ¿Qué milagro que los tenemos por aquí? Aquí estamos con una inquietud, Miguelito A ver Llegamos a la parte seria Que era decirles lo del enfrentamiento Que queríamos hacer La verdad estamos muy contentos Y entusiasmados Porque mi padre Cumple 30 años como profesional Y queremos darle una sorpresa Venían muy contentos Venían Pues casi casi ya organizando Una fiesta en grande Oye Pero tú le vas a dar una sorpresa A tu papá Así Hasta donde me quedé Tiene muchos conflictos con él ¿No? El señor ya tuvo un poco de educación Y decidió pedirle perdón a mi papá Ya por fin No le pedí perdón Me entendió que yo estaba buscando No le pedí perdón Me arrodillé y le besé los pies Y le dije Disculpe Pero eso no puedo pedirle Pero no lo vuelvo a hacer Ellos reaccionan un tanto sorprendidos Porque el Por las Y le pedí perdón